Soy Mar, tengo 12 años y vengo de Almería y me encanta cantar. Siempre antes de cantar siempre tengo a la mariposilla en la barriga. Pues de mayor quiero ser veterinaria, bailarina y cantante. Muy perfeccionista y una niña que le gusta hacerlo todo y hacerlo todo muy bien. Yo, mi sueño siempre ha sido cantar Larita Franklin, pero creo que va a ser un poco difícil porque es americana. El mundillo este le encanta, el mundo de la música, de los escenarios, del público, es lo que más le gusta. La escucho en la casa y a veces me emociono y digo, no digo nada, simplemente me emociono y ya está. Me presenta fenómeno fan porque creo que va a ser un programa divertido. Entonces mi padre me dijo, ¿qué hará que te apunte? Y yo, sí, papi, por fin. Quiero ser un fenómeno fan. Estoy aquí con mi amiga Mar, que me estaba comentando una cosa muy curiosa. ¿Por qué quieres ir a Nueva York? Para conocer a Arita Franklin. Ah, ni más ni menos. Oye, ¿me puedo ir contigo y la conocemos las dos? Es que a mí también me gusta mucho. El papi, Francis. La niña tiene unos gustos así como muy curiosos, ¿no? Tiene unos ídolos que no son normales a lo mejor de una niña tan joven, ¿no? Sí, la verdad que le gusta la música soul, la música un poco mezclado. Y artistas como Michael Jackson, como Francine Arra, como Arita Franklin y también españoles como Marta Sánchez, India Martínez. Bueno, con ese gusto musical que tiene, yo estoy deseando escucharte cantar y todo el mundo. Así que, ¿qué canción nos vas a cantar? I Will Survive de Gloria Gaynor. ¡Uh! Vamos a bailar un montón, ¿a que sí? Tú también, ¿no? Pues venga, adelante, vámonos. Vamos. ¿Les deseáis muchísima suerte? Suerte, mi amor. Vámonos, corazón. Por todas. Suerte, mi amor. Suerte, mi amor. Sueringo a una conversación. Gracias. I will survive, I will survive Go and go, go and cut door Just turn around now, guess you're not welcome anymore Well, you don't wanna try, you bring me with goodbye I will survive, I will survive Good afternoon, welcome to Fenomeno Fan How are you? How are you? How are you? I'm fine How are you? How are you? Have you enjoyed it? Yes How are you? Mark How are you? 12 12 years old Where are you? From Almería From Almería I have to tell you something 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 46 votes 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 Madre mía Continúa evidentemente en Fenomeno Fan O sea, ya directamente continúa Pero seguro que tenemos que decir cosas Sí Seguro Yo el primero, si te parece Por un momento he pensado que estábamos en la televisión norteamericana La televisión americana Esta canción es un himno para muchísima gente Lanza un mensaje muy claro A pesar de lo que pase hay que luchar, sobrevivir, mantenerse No te voy a decir nada más porque has sobrevivido y vas a continuar en Fenomeno Fan Así que... A mí es que me encanta tu voz Tienes muchísima técnica, tienes una voz súper dulce, muestras una templanza increíble en el escenario, muy tranquila, dentro de que a lo mejor estabas un poco nerviosa pero no se ha notado absolutamente nada Así que mi enhorabuena porque lo has hecho fenomenal Muchas gracias guapa Bueno Mar Poco hay que añadir más Yo si me gustaría decirte que la próxima vez quiero que te me desmelenes más Me ha faltado más movimiento en el escenario, que te vuelvas loca Y que lo disfrutes todavía más Vale, hecho Pues enhorabuena porque, ya lo sabes, continúas en Fenomeno Fan Yo no me esperaba tener tantos puntos, no sé, estaba nerviosa y de repente he visto que los niños han empezado a darle a los botones y me he visto súper contenta Me he emocionado porque en sí es un himno, pero yo creo que todavía puede subir un poquito más, puede darle más vida a esa nación Yo creo que el problema que tiene Mar, que a ver cómo nos sorprende porque de primer plato nos ha puesto un tema increíble, I Will Survive Y no sé con qué nos va a sorprender, a ver Me esperaba un poquito más, creía que en algún momento de la canción me iba a levantar y me voy a poner a bailar y no me han entrado las halas Y eso para mí es llamativo Para la siguiente fase me ha preparado a tope por lo que me ha dicho Merche, va a desmelearme Me ha gustado a todo el mundo, pero nosotros estábamos pensando, oye, ¿por qué no seguimos cantando la canción? Hacemos una, dos y tres La, 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 la Que sigues aquí en Fenomeno Fan, guapa ¡Gracias!